Shalom. No es sólo un refrán en latín que dice in vino veritas, indicando que al tomar el vino se desatan las lenguas de los frenos que podrían imponer la vergüenza o la astucia y se descubren los secretos más recónditos. En realidad este refrán nos ayuda a entender lo que nos explican nuestros sabios que cada vez que aparece el vino en la Torah se hace referencia a los secretos más recónditos de la creación divina. Por eso cuando vemos que las dos hijas de Lot emborracharon a su padre debemos entender que la Torah nos permite ver por una rendija muy estrecha uno de los grandes secretos de la Torah. Lot, el sobrino de Abraham había estado en contacto con su tío y había aprendido mucho de él. No era capaz de aguantar su ritmo y de cumplir con todas sus exigencias y por esto se había separado de él. Con todo había en él un potencial positivo que a pesar de haberse debilitado mucho con su matrimonio con la esposa sodomita había conseguido transmitir algo de todo lo bueno que tenía a sus dos hijas. ¿Qué puede haber quedado? ¿Valdrá la pena? De estas dos hijas nacen dos naciones depravadas, los moabitas y los amonitas cuyas normas se parecen mucho más a las de Sodoma y Gomorra que a las de Abraham cuyas leyes van en contra de la moral más básica, las de Sodoma y Gomorra. El gran secreto está en el pequeño núcleo del que nacerán siglos más tarde dos mujeres, Ruth la moabita que será abuela y tutora del rey David y Naamá la amonita que será esposa del rey Shlomo. Por ellas se salvaron sus progenitoras, las dos hijas de Lot. Shalom, shalom.